Mira como en el silencio solo se oye el viento Y en la troncera tus ojos son como luceros Mira como sale el sol tu nuevo compañero Que va quemándonos el cuerpo como amor de fuego Solamente tu y el sol sabes acariciarme Solamente el sol y yo jugamos con tu pelo Sol y el sol nos acompaña desde el alto cielo Déjale que te acarice con sus largos dedos Sol caliente bajo el agua sobre tu cuerpo rebelde Sol caliente, sol caliente, entre tu y yo sol caliente Te acercas y me abrazas Tu cuerpo al sol abraza Sal al mar con una barca y quítate el vestido Deja el sol que sea tuyo como yo lo he sido Ofrécele tu cuerpo limpio para que lo tome Sobre el mar entre las olas abandónate Sol caliente bajo el agua sobre tu cuerpo rebelde Luna llena de noche eterna sobre tu piel se refleja La noche dulcemente se vuelve noche ardiente Sol caliente bajo el agua nosotros tres abrazados Sol caliente bajo el agua sobre tu cuerpo rebelde Entre tu y yo sol caliente Sol caliente bajo el agua nosotros tres abrazados Sol caliente bajo el agua sobre tu cuerpo rebelde Sol caliente bajo el agua sobre tu cuerpo rebelde Sol caliente bajo el agua sobre tu cuerpo rebelde Sol caliente bajo el agua sobre tu cuerpo rebelde